Bueno, oye, bueno, y luego Galilea Montijo. Resulta que Galilea Montijo, pues es que no la entendemos, ¿no? Porque mira, tú ves el programa hoy y todo el tiempo está abrazando a Andrea y te adoro, mana, y eres lo máximo, y beso y beso y apapacho. Y de repente cuando surge todo este chisme de Anet Kuburu, Galilea externa comentarios muy positivos hacia Anet, ¿no? Como de apoyo. En un comunicado. Like. Y ahora acaba de cumplir 48 años Anet Kuburu y también fue y le puso un comentario muy lindo. Pues su licitación. Y entonces dices, a ver, entiendo que somos adultos y que todos, cada uno puede tener sus amistades, pero en un momento en donde cada paso que das está siendo vigilado con una lupa por, mira, ya deja tú la prensa, el público. O sea, el público es el machismoso. Y son más que la prensa. Son más personas. Y son los que están ahí al pendiente, porque hasta se fijaron que el comentario que le escribió Galilea no le respondió a Anet. Y entonces van y le dicen a Anet, ¿estás enojada con Galilea? ¿Por qué no le respondes? Sí le respondió. Ah, pues eso fue lo que le pusieron. Ah, y después le respondió. ¿Estás enojada? ¿Por qué no contestas? No, estaba comiendo, güey. Estaba en el baño. No me había dado cuenta. Y entonces le pusieron eso, porque los comentarios, por ejemplo, de gente a la que es famosa, la gente que tú sigues, te aparece cuando tú entras a tu perfil y tu comentario, tu foto tiene ochenta comentarios. Los cuatro primeros que son de famosos te van a aparecer arriba. O sea, sí tienes que verlo. Siempre. Sí. A menos que no entres a los comentarios y no veas nada. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tú qué opinas? Pues está raro, porque pues está atacando a su compañera de todos los días, Andrea Legarreta, la está, se le fue a la yugular, está diciendo lo peor de ella. Pues es como para tomar partido, ¿no? En un caso de esos, tu amiga la que ves todos los días. Amiguis. Amiguis. Amiga, comadre. Si a una amiga tuya le empiezan a decir, oye, eres un robamarido, destruiste hogares y todo, yo tomaría partido, ¿no? Aparte hay una cosa, finalmente son equipo, es decir. Por eso. Por ejemplo, o sea, si tumban a uno, pueden tumbarlos a todos. Es decir, si a Andrea le perjudica este escándalo y la gente quiere dejar de ver hoy, pues a Galilea. Simplemente estamos en el mismo barco. Estás en el mismo. Estamos en el mismo barco y nos van atacando. Si a mí alguien me quiere tumbar mi credibilidad, a ti te afecta. Me afecta, claro. Claro que sí. Y viceversa. Por eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿En quién estás apoyando? ¿A quién le estás dando credibilidad? Porque inclusive cuando fue lo de Inés Gómez Montt, Galilea no se manifestaba tanto como... No, 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 es al contrario, fue así de, no, 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 ni la conozco. Y ahí sí eran amigas, amigas de Piquiscoli. Pues le regalaba bolsas de 200 mil pesos. Ajá. ¿Y te acuerdas que... No será como un mensaje para... ¿Para Andrea? Como que no están bien las cosas o algo así. ¡Qué fuerte! Pues qué fuerte si eso es real. ¿Es la encuesta de hoy o cómo está el rollo? ¿Qué dice? No, la encuesta es Wendy. La beba. No, pues no. La buen chis. Así no juego. Y entonces, bueno, pues así está la historia de Galilea Montijo a Ned Kuburu. Serán amigas, serán enemigas. Sigurosas, dice Charlie Mabachay. ¡Hora! ¿Por qué les dice así? Pues a ver, que nos mande otro, otro mensaje. El buen Charlie y Talia Márquez que aquí pasó. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Oigan, les repito, mañana sábado y domingo hay programas en vivo. Va a haber programas nuevos este fin de semana, ahora que no se los pierdan. Van a estar bien chilos. Oye, que ya se cumplió algo que se había descumplido, pero al final siempre sí de María Esther. ¿Cuál de todo? ¿Lo de Frida Sofía? ¿Cuál de todo? Sí, fíjate, ya ves que hay muchos rumores de que Frida Sofía es integrante de la Casa de los Famosos y entonces cuando vino aquí María Esther yo le dije oye, va a entrar porque se dice que va a entrar a la casa y entonces me dijo pues yo le veo un contrato muy importante o sea, de mucho dinero y muy importante en su carrera siento que va a estar como muy como que va a decir muchas cosas o sea, va a estar tremenda. Así me dijo y luego después sale la nota de que no, que ya Frida se bajó, que ya no va. Y dije ay, ya le falló la predicción. Pues resulta que ayer había un programa especial que, ay, ¿cómo lo llamaron? El Es una sola palabra. Sí. El infierno. No, no, no. Algo así. ¿Cómo le llamaron al programa especial de ayer de la Casa de los Famosos? Escriban porfa en el chat. Ajá. Seguramente lo ubican. Hubo este programa especial y entonces empezaban a entrar y allí fue donde confirmaron a otros muy desconocidos. La verdad es que esta casa tiene un elenco bastante, bastante... Invasión. La invasión. Gracias. La invasión a la Casa de los Famosos. Y entonces ahí presentaron a otros pues no famosos, la verdad, ¿eh? Yo no los ubico. No. Yo no los ubico. Y en el video... Hay como cuatro. Famosos, sí, los que ya se han dicho. Entre ellos a Dame, el último. Ajá, Dame y este Lupillo. Y bueno, pues en los videos que pasaban como de, de, ah, ya viene la casa este lunes, martes no se lo pierdan, martes, ya sabes, aparece la cara de Frida Sofía. O sea, Frida ya grabó porque está vestida así muy elegante y ella ya grabó este promos. Entonces Frida Sofía sí va, Frida Sofía sí va a entrar a la casa de los famosos de Telemundo. Esto no le está gustando a la Guzmán. Esta nota no le está gustando No, le está gustando a Ninel Conde que se bajó del barco. Ni a Enrique Guzmán. Porque te aseguro que un tema de conversación dentro de la casa será, por supuesto, el tema de su abuelo. El tema... No sé cómo estén con Telemundo, pero pues en Televisa quizás sí lo censurarían. Exacto, pero aquí no. Aquí yo siento que vamos a escuchar un besador. Pues precisamente por eso la están contratando, no por la canción que hizo ni por la de Airovich. No, pues ¿qué carrera tiene? No, es por lo que puede el morbo. Es un programa 100% morbo. Claro. O sea, el hecho de que cómo van a dormir, cómo van al baño, con quién se van a juntar, cómo se levantan despeinados, cómo se van a molestingar el uno al otro, de qué van a hablar de sus vidas, qué van a compartir de sus vidas, porque todos llegan y comparten cosas. Acuérdate que hay, por ejemplo, hasta una sección en donde ve las fotos de su vida. Imagínate qué va a pasar el día que Frida agarre la foto con Alejandra Guzmán, que le pongan una foto con Alejandra Guzmán y diga ¿esto qué significa? Porque es como la línea de vida, le llaman. Sí. Está rudo, está bien fuerte. O sea, vamos a ver por primera vez a una persona de la dinastía, de la dinastía final, con toda la exposición de una intimidad durante semanas, porque esto va a hacer que cada que ella hable se va a convertir en una bomba. ¿Con quién se va a llevar bien? ¿Con nadie? ¿Con todos? ¿Con Adame? ¿Con Adame? ¿Con Lupillo? No, yo creo con gente más joven. Yo pienso. Pues, ¿quién sabe? Gente de su generación. Pues, hay muchos de su generación, hay mucha gente joven. ¿Con quién se irá a llevar Adame? Tienen que hacer equipo con Adame. Pues, ya no, iba a decirte que con Mitzi, pero no, porque Mitzi es de la comunidad y a él no le gusta la gente de la comunidad. Adame, Mitzi, comunidad. Pues, con Lupillo. ¿Con Lupillo puede ser? Con Lupillo puede ser, sí. Porque Adame siento que puede comportarse de una manera como tranquila en muchos momentos. O sea, tampoco es que todo el tiempo esté explosivo. No, no, pues, ¿cómo? No, no, no. Va a estar interesante esto. Es un experimento bien padre. Sobre todo con Frida. O sea, aunque no tienen casi tanta lista de famosos, pero siento que los cinco o seis que sean muy mediáticos nos van a dar mucho más. Ya es que siempre hay noviazgos. Ah, sí. Siempre, siempre. Sí, porque aparte lo usan como un ancla. Ajá. O sea, para ellos es, este, de aquí me agarro emocionalmente hablando. Para yo no caerme por este experimento social que estoy viviendo, por este experimento de ratas de laboratorio. Ajá. Entonces, yo prefiero, ¿no? En este caso, prefiero a, pues, andar con alguien pegado y que sea mi ancla. Eso es lo que les pasa. Psicológicamente es lo que les pasa. No, pero aparte,